Hola, muy buenos días amigos y amigas de Correo Barça. Es un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana. Quiero informarles acerca de toda la información que ha surgido en el segmento de la Copa Oro el día de ayer donde se disputaba el encuentro entre el equipo de Canadá y Guadalupe. Ellos empezaban a poder iniciar su primer juego de temporada en esta Copa Oro. Por lo tanto, la selección de Canadá se enfrentaba a la selección de Guadalupe en un encuentro en el cual la selección de Canadá le han empatado el encuentro en los últimos minutos del partido. En el minuto número 23, Ambroso se ponía a marcar el primer gol del equipo de Guadalupe. La selección de Guadalupe empezaba ganando este encuentro por un gol a cero. Y en el minuto número 49, Cavallini de la selección de Canadá empató el partido en el minuto número 49. En el minuto 70, Lina, el jugador de la selección de Guadalupe metía en su propia meta el gol que le daba la victoria momentánea a la selección de Canadá. En el cual la selección de Guadalupe empataba el encuentro a través también de un autobol de Russell Grove. Y estos son los goleadores del encuentro entre el equipo Guadalupe contra la selección de Canadá. Una selección de Canadá que es muy buena la selección. Y vamos a ver algunas de las estadísticas del partido de este día. Donde la selección de Canadá ha empatado a dos con la selección de Guadalupe. Y veremos que la selección de Canadá ha hecho 17 remates contra 9 de la selección de Guadalupe. En el cual 5 de los remates que hizo la selección de Canadá fueron al marco. Y 4 de los 9 que hizo la selección de Guadalupe fueron al marco. En lo cual la selección de Canadá se ha llevado a la posición del balón con un 56% contra un 44% de la selección de Guadalupe. La selección de Canadá cometió 13 faltas y la selección de Guadalupe 17. Tarjetas amarillas 2 para cada uno. Tarjetas rojas no hubieron. Y las posiciones adelantadas 2 para la selección de Canadá 1 para la selección de Guadalupe. Tiros de esquina hizo 5 la selección canadiense. Y 2 la selección de Guadalupe. Esta es la información. Mientras tanto la selección de Guadalupe saldría en el marco con Royard. Saldría con Alfons, con Lina, con Abinel, con Barón, con Rodsen, con Garabilón, con Tel, con Loberne. Y salía también Feiton y Ambrose como delanteros centro de la selección de Guadalupe. Mientras que por la selección canadiense salía Borjan en el marco. Salía McGraw. Salía Victoria. Salía Miller. Salía Largea, Hamed, Bombino, Bombito, Osorio, Millar, Cavallini y Junior Hoyle. Ellos eran los 11 titulares de la selección de Canadá. En el cual la selección canadiense iba a jugar con un esquema de 3-5-2. Mientras que la selección de Guadalupe iba a jugar con 4-2-3-1. Y esta es la información del primer partido de la selección de Canadá contra la selección de Guadalupe. Veremos que también más adelante se estaba disputando el encuentro entre las selecciones de Guatemala contra la selección de Cuba. En el cual la selección de Guatemala se ha llevado el encuentro por un marcador de 1-0. Y veremos las alineaciones de la selección de Guatemala y de la selección de Cuba. La selección de Guatemala saldría con Hagen en la portería, con Herrera, con Pinto, con Samayoa, con Ardón, Castellano, Sarabia, Méndez Line. Y saldría Galindo, Mejía y Rubín como el delantero centro de la selección guatemalteca. También por parte de Cuba saldría Arozarena, como portero saldría Morejón, Méndez, Piedras, Corrales, Pérez, Sandro Jalbé, Paradela, Hernández, Pozo, Ruiz en la delantera. Este es el esquema con el cual Cuba iba a enfrentarse a la selección de Guatemala. Es el 4-2-3-1 y la selección de Guatemala con el 4-2-3-1 igualmente. Y vamos a ver algunas de las estadísticas del encuentro en el que el equipo de Guatemala se puso a ganar rápidamente o al iniciar el segundo tiempo. Y vemos que el gol lo ha anotado Darwin Long en el minuto número 48. Y alguna de las estadísticas de este encuentro es que en el aspecto de los remates, la selección guatemalteca hizo 17 remates contra 6 de la selección de Cuba. Remates al arco realizados por parte de la selección de Guatemala 7 y por parte de la selección de Cuba 1. La posición del balón también se la iba a llevar el equipo de Guatemala con un 53% y la selección de Cuba con un 47%. 17 faltas hicieron los guatemaltecos, 21 faltas hicieron los jugadores de la selección de Cuba. 3 tarjetas amarillas para la selección guatemalteca, 5 para los de Cuba. Tarjetas rojas no hubieron. Primera posición adelantada subieron 1 para la selección de Guatemala y 2 para la selección de Cuba. Y tiros de esquina realizó 2 la selección de Guatemala y 3 la selección de Cuba. Esta es una de las estadísticas de estos dos encuentros entre la selección de Canadá contra Guadalupe y de la selección de Guatemala contra la selección de Cuba por parte del grupo D. Este es el último grupo D de la Copa Oro donde la selección de Guatemala se coloca en primer lugar con 3 puntos sobre Canadá, sobre Guadalupe y sobre Cuba. Y Canadá le queda con el empate del día de ayer con un punto, juntamente con la selección de Guadalupe repartieron puntos y la selección de Cuba no tiene puntos. Y los próximos encuentros que se van a estar realizando en el grupo D va a ser Cuba contra Guadalupe el día sábado 1 de julio de este año a las 5.30 de la tarde. También la selección de Cuba se va a estar enfrentando a la selección de Guatemala también inmediatamente después que termine el encuentro entre la selección de Cuba-Guatemala y la selección de Canadá. Guatemala-Canadá se van a estar enfrentando a las 7.30 pm de la tarde. Así que esta es la información deportiva de lo que ha sido el resumen o los datos del encuentro entre la selección de Canadá contra Guadalupe, la selección de Guatemala contra la selección de Cuba. ¿Qué te ha parecido este grupo? Veo que este grupo es un grupo bastante accesible para la selección de Canadá. Creo que voy a ser osado y voy a decir que la selección de Canadá se va a quedar con este grupo, del grupo D, porque veo que Canadá es un equipo fuerte. De repente no le ha salido su mejor partido a la selección de Canadá por motivos de que se han de haber confiado y han de haber jugado a poder imaginarse que les iba a salir un partido fácil. Entonces la selección de Canadá empató 1-1 con la selección de Guadalupe y la selección de Guatemala ha ganado también su encuentro a través de Darwin Long en el minuto número 48. Y esta es la información del segmento de la Copa Oro. Hoy veremos en esta noche o en esta tarde noche veremos los encuentros de Copa Oro en el segmento de Copa Oro. Vamos a estar haciendo también el análisis de la jornada número 2 del grupo A, donde la selección de Jamaica se va a estar enfrentando a la selección de Trinidad y Tobago a las 5.30 pm de este día. Y la selección de San Cristóbal se va a estar enfrentando a la selección de Estados Unidos a las 7.30, inmediatamente después de que termine el encuentro entre la selección de Jamaica y Trinidad y Tobago. Esta es la información, nos vamos a ver luego en el segmento de Copa Oro. Nos vemos hasta la próxima.